JP Morgan carga contra el gobierno colombiano. El legendario barco de Wall Street, de los más influyentes en los mercados financieros, recomendó bajarse de Ecopetrol. Pero eso no es lo más delicado, sino una sospecha muy bien documentada que debería avergonzar al petril. JP Morgan hizo lo que se conoce en la jerga bursátil como un downgrade, es decir, recomendarle a sus poderosos clientes que disminuyan sus posiciones en la acción de Ecopetrol. ¿Cuáles fueron las razones de la firma para quitarle el voto de confianza a nuestra petrolera? Lo primero que exponen es el deterioro de la situación de seguridad. Un ambiente geopolítico enrarecido, marcado por constantes bloqueos y paros llevados a cabo por grupos guerrilleros, los cuales son más graves en las zonas del país donde opera la presa. Paz total. El segundo elemento que señala JP Morgan tiene que ver con los márgenes reducidos en el negocio downstream de Ecopetrol, o sea, el negocio de repinación. Dificultades para subir precios de combustibles debido a los paros camioneros. Esta situación, según el informe, genera una presión sobre los márgenes. Pero acá viene lo más complicado. El tercer elemento es un dardo directo a la administración de Ricardo Roa y Gustavo Pérez. Menciona que la recomendación negativa obedece también a un potencial conflicto de agente, debido al episodio en el que la junta rechazó negocios de Crown Rob. ¿Y eso qué significa? Un conflicto de agente es un término económico para referirse, entre otras, a una situación en la que un administrador de una empresa actúa en contra de los intereses de los dueños de esa empresa. Y eso para una empresa es Akemate, un enemigo a cargo de la compañía. Y eso es lo que muchos hemos dicho desde hace meses. El gobierno colombiano no está operando como un agente fiduciario responsable a cargo de la compañía más grande del país. O mejor dicho, está administrando a las patadas el patrimonio público. Lo grave de este asunto es que pone en entredicho un gobierno corporativo de Ecopetrol. Uno de los temas más delicados para los inversionistas. ¿Para qué confiar en dinero a unos administradores que operan bajo incentivos destructivos para la empresa? Y de paso es un golpe a toda la política económica del gobierno, que cada vez pierde más confianza internacional. Pero esta preocupación de J.B. Morgan está sustentada con información clave. No es mero sentimiento político. Dice la firma neoyorquina que las preocupaciones están sustentadas en las cartas de renuncia de dos exmiembros de la junta directiva de la empresa y en haber declinado un negocio que traía oportunidades de crecimiento para Ecopetrol. Pero además señala que el ministro de Minas también incide en la pérdida de confianza sobre el futuro de la empresa y recoge unas declaraciones en las que el ministro dice que Ecopetrol no debería participar en proyectos de backing tampoco en el extranjero. Añadiendo más, incertidumbre. Este informe está incidiendo en que hoy en miércoles 25 de septiembre en acción se esté desplomando más del 4% en Nueva York. En síntesis, la razón es que expone uno de los barcos más poderosos del planeta para bajarse Ecopetrol está relacionada, en buena medida, con la pobre gestión del gobierno colombiano a cargo de la empresa. Una vergüenza al tratarse de una de las tareas más importantes de cualquier gobierno. La sospecha, más bien una obviedad, es que la administración Petro-Board está haciendo deliberadamente una gestión corporativa precaria, lo cual podría servirles muy caro a todos los colombianos.